Y el Senado tejano ha aprobado hoy una propuesta de ley que podría recortar millones de dólares a los planes de pensiones públicas en Houston. Los legisladores aprobaron la medida 25 votos a favor y 5 en contra. La senadora Joanne Huffman, precursora de la propuesta, se refirió a la aprobación de la misma diciendo que saben que no es el escenario ideal, pero es necesaria. La SB2190 entraría a aliviar el desfase de 8.200 millones de dólares a través de la reducción de beneficios, además de impedir el despido de al menos 2.200 empleados.